¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una advertencia y una aplicación de esas no permite grabar pantallas y que les estaría mostrando con videos de otra persona, ¿ok? Yo creo que la segunda parte va a estar más difícil todavía Error de sistema, disculpen esa pequeña interrupción Bueno, empezaremos con las aplicaciones que yo edito, ya que yo uso lo que es Catcut, Alimotion, Alfermotion, Vivispine Uso Picture Art, Animatron Pero es que no sé cómo se dice acá, es un nombre medio raro de poner en pantalla Editor, gracias Uso otras aplicaciones más, aparte de TikTok, que me robo los audios de TikTok cada rato Y entre otras cosas, chicos Estuve analizando detenidamente este, de aquí Donde dice un join de Ryukoba Bueno, se me ocurrió hacer algo parecido como este meme editor, por favor Se me ocurrió hacer algo parecido como este meme editor, ¿ok? Y para lo siguiente meme editor, ¿cómo editas ella? Normal Bueno, Gacha TikToker, sí, soy una ex Gacha TikToker Ya que perdí la cuenta, ya saben A la ensalada no le quieren Gacha Tuber es parecido a Gacha TikToker Solo que en YouTube tienes más opciones de editar Y puedes salvar tu contenido, no como TikToker Entonces ya es quitar los audios y transformarlos, ¿saben? Ay, 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 ay Hablan en serio A ver Empezaremos por la aplicación de CatCut Me disculpan si ven un poco la pantalla distorsionada en esta aplicación Ya que mi celular se dañó Y la pantalla quedó como distorsionada Pero ya encontré la forma de arreglarlo Como les digo, entre contexto Contexto Descubrí que puedo seguir editando videos de YouTube Para ustedes Con este Aplicando este fondo de desenfoque Para que no se distorsione la pantalla Y aquí les pongo una pequeña muestra De para que sirviera CatCut Para cual es como se usa Y lo básico Lo que hacemos es el depender principal Lo que yo primero hago es entrar a CatCut Y si no lo que hayan instalado, instalalo Como se dan cuenta Yo estoy aquí con lo de los videos Es uno de los retos En CatCut puedes hacer los diferentes videos Puedes hacer este tipo de memes Voy a hacer hasta videos Como este Ahorita no tengo internet Pero se puede ser visto como esto Se dan ejemplos Crédito de las personitas chicas en esta visita Por favor Pruebe Pueblo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya medio medio por ahí agarro este pinche celular y van colocando el mismo efecto hasta completar lo que es el video y como dije ya claro voy a hacer una segunda parte de este video tutorial ya que ya sé que estoy en el video algo así que y lo voy a explorar tendría que quedar algo así ¿sabes lo que tienes que quedar? no tengo más que decir que sería la primera parte de esto porque tendría que ser la segunda parte por ese jacket y los otros lo que es Alimotion y compañía lo que es Picturis, Pinterest también los memes de gacha y todas esas cosas sería la primera parte la segunda parte la estaré subiendo después de esta si es que no se la revive claramente pero esta sería la primera parte como estoy aclarando y ahora en la segunda parte puedes dudarle que escuches que no me entra ya no hay memoria y no me acabo la remita así que directamente pasamos son 13 minutos y no sé cuánto a la segunda parte directamente espérenla y en la segunda parte estaré subiendo creo ya lo que les ha sugido a YouTube para que nos ponen así que me dejen en los comentarios sus retos me pueden decir que hacemos con otra cuenta de TikTok ya que recuperamos la cuenta principal ya estoy pensando en hacer como volverlo de gacha pero no sé ustedes deciden hasta pronto mis rayitos bye bye